Bueno, hablando del tema de la distancia, alguna cosa que te quiere contar ahora Bobby Eldridge, que más o menos sabemos, pero que es importante. Y es que una bola con fade o slice normalmente queda más corta que si va con draw o hook. Y la razón cuál es, si la cara llega abierta, además del efecto izquierda-derecha de la bola hacia allí, además en la parte baja de la bola crea un efecto hacia atrás, a su vez, que backspin. Y eso es lo que hace que no ruede la bola cuando toca al suelo. Sin embargo, si llega el contacto, si tú haces el contacto con la bola cerrándose la cara, el efecto es de derecha-izquierda, pero además se genera un efecto hacia delante en el tope de la bola, en la cabeza de la bola, en la parte alta. Así que si tú quieres empezar a hacer draw con la bola para avanzar algunos metros, tienes que tener algunas cosas en cuenta. La primera es donde apuntas. Obviamente, tienes que apuntar hacia la parte derecha de la calle, la mitad derecha de la calle. Y ahora tienes que estar seguro de que la bola llega cerrando la cara. Y para eso hay dos cosas que debes hacer. La primera de ellas es el grip, que tiene que ser más fuerte, es decir, sobreponerlo más sobre el palo. Y la segunda cuestión es que tienes que cogerlo más suavemente el palo. No firme, sino más bien suave. Al cogerlo más suave, lo que ocurrirá es que el movimiento de la cabeza del palo será un poco más rápido y llegará cerrando un poquito. Fíjate en esto. Voy a apuntar a la derecha de la calle, con grip un poco más fuerte, cojo el palo más suave, apunto mi swing habitual normal, y la bola sale por la derecha y va cerrando. Y corre un poquito más. Y corre un poquito más. Este drive será 20 metros más largo que si hago fade. Y la razón es porque la cabeza del palo, al agarrar suave, llega un poquito antes y llega cerrando en el impacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!